Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a discutir la resucitación hemostática y el subtítulo de esta presentación es No más fisiológico para la reanimación del trauma. Este es un concepto clave en el cual yo estoy completamente convencido de que tenemos que cambiar nuestro chip de enfrentamiento con el paciente politraumatizado en shock. El paciente en shock hemorrágico no debería recibir fisiológico para su reanimación. Esto por supuesto es en respuesta a las reacciones que generó el post de MUE entre nuestros seguidores de Facebook que solicitaron muchos de ellos más información y referencia. Por lo tanto me parece que esta es una buena manera de iniciarlos un poco en el estudio de este tema que es tremendamente entretenido y que es uno de los temas que se está discutiendo a nivel mundial en la medicina de urgencias, cuidados críticos y en el mundo de la cirugía y el trauma. Como comentario traten de siempre que vean algo nuevo o algo que les llama la atención muchas veces la primera reacción es ¡Ah esto es estúpido! Están manipulando información y me quieren engañar y en realidad esto no es nada más que no da ni siquiera como para recomendaciones como alguien mencionó por ahí lo único que pretenden estas presentaciones es compartir información y que siempre están cegadas desde el punto de vista de quien las comparte por supuesto y ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo pero el llamado es a infórmense primero lean, estudien y háganse una opinión formada de lo que nosotros les estamos entregando pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo perfecto, pero háganse, sean escépticos háganse una opinión personal de lo que nosotros les estamos entregando nosotros, le insisto, no ganamos nada con esto desde el punto de vista monetario ni mucho menos lo único que hacemos es tratar de entregarle la información más actualizada posible con respecto a temas que son de interés para el médico y especialista que trabaja en el servicio de urgencia entonces, vamos a partir con las conclusiones estas dos son vitales lo primero en el trauma es identificar al paciente en shock y asumir que está sangrando y ver de dónde sangre y el control anatómico del sangrado es vital si no, nada de esto que vamos a conversar vale la pena cuando tengamos que reanimar un paciente por el traumatizado que ingresa en shock hemorrágico no vemos nada que no ayude a coagular o a transportar oxígeno ni los cristaloides, ni el coloide hacen o cumplen con ninguno de estos dos criterios no transportan oxígeno y no ayudan a la coagulación den calcio consideren el calcio dentro de la reanimación y no reanimen contra presión arterial reanimen contra perfusión vamos a ir desarrollando algunos de estos puntos a través de la presentación vamos a partir con el caso clínico un hombre de 32 años accidente de tránsito peatón versus bus imagínense la disparidad del choque y las energías involucradas este es un paciente que puede tener cualquier cosa y que probablemente va a ingresar grave en nuestra evaluación primaria tenemos la vía aérea que está permeable está en línea media y deberíamos sospechar lesión de columna cervical por lo tanto ponemos a collar cervical un muro pulmonar simétrico frecuencia respiratoria 28 por minuto saturando 93 sin uso muscular de accesoria 70-40 de precios de 138 por minuto y en archa de withstands que no hay líquido libre intraabdominal recuerden que no estamos mirando recto peritoneo no hay líquido libre intratorásico no hay neumotórax a ninguno de los dos lados por lo tanto tenemos un paciente que está claramente choqueado, evidentemente choqueado que ha sufrido trauma y que ingresa en estas condiciones al servicio de urgencia sin un claro sitio desangrado al menos a nuestra evaluación con el ultrasonido conductas que hemos tomado con este paciente lo mencionamos, vamos a entrar con inmovilización cervical vamos a poner oxígeno, monitor vías venosas, dos vías venosas gruesas periféricas y el aplauso inicial habitualmente es partir con una carga de volumen y eso en un paciente choqueado partir con una carga de volumen de 1 a 2 litros de suero fisiológico hay otras partes que dicen 20,60 por kilo en la TLS recomienda 2 litros para partir conversando y puede ser fisiológico, ringer, etc y nuestro el gran punto y el gran objetivo de esta presentación es que tengamos cuidado con esta indicación y vamos a revisar por qué vamos a revisar algunos conceptos claves y uno de los básicos y que a veces se nos olvida es que paciente que ha sufrido trauma e ingresa o ustedes lo están viendo en claro shock el origen de este shock es hemorrágico hasta que logremos demostrar lo contrario es hemorrágico el paciente está sangrando recuerden que con nuestro ultrasonido descartamos el neumotórax que pudiera también causar un shock de tipo obstructivo sin embargo si tenemos el ultrasonido negativo debemos asumir de que el shock que tiene este paciente es hemorrágico los sitios de sangrado por frecuencia son primero por lejos del abdomen el abdomen y aquí estamos considerando también el retriburitoneo segundo lugar el tórax y tercero lugar las extremidades sangrados sangrados intracerebrales perdón sangrados intracerebrales no no hacen el volumen suficiente dentro del cráneo como para comprometer al paciente desde el punto de vista hemodinámico por lo tanto no deben considerarse si es que no encontramos otro sitio de sangrado dentro del abdomen recuerden en el tórax y el abdomen con ultrasonido habitualmente vemos si el paciente tiene líquido libre o no tiene líquido libre salvo en los casos que está sangrando a retriburitoneo donde nuestro ultrasonido no nos va a ayudar como nos gustaría otro concepto que trae que hacemos con el ultrasonido en un paciente que sufrió trauma si el FAST está positivo y el paciente está inestable o sea hay líquido libre dentro del abdomen o dentro del tórax y el paciente está inestable como el paciente que estamos presentando ese paciente debería ir a pabellón ya porque hay que insisto cerrar la llave controlar el sangrado si el paciente tiene un FAST positivo pero está estable otro escenario clínico se puede ir a imágenes y tratar de definir bien donde está sangrando y que es lo que el cirujano tiene que estar a hacer si el FAST está negativo y el paciente que sufrió trauma está estable podemos hacer un FAST seriado y observarlo y en el caso de nuestro paciente si el FAST está negativo y el paciente está inestable hay que pensar en la pelvis y pensar en el retromeritoneo es la única manera de enfrentarse y es la mejor manera de enfrentarse a estos pacientes y como utilizamos el ultrasonido esto lo hemos mencionado bastantes veces ya y lo vamos a seguir mencionando la medida más efectiva de resucitación es el control anatómico del sangrado si no logramos o no tenemos la posibilidad de hacer un control anatómico del sangrado nada de lo que vamos a conversar sirve por lo tanto ese paciente tiene que trasladarse a lo antes posible a un lugar donde sean capaces de controlar el sangrado si no tengo pabellón mis esfuerzos tienen que estar orientados al traslado si yo estoy en un centro primario si yo estoy en un centro secundario si estoy en una zona rural al lado de una carretera por ejemplo tengo que tener mis esfuerzos y todos mis protocolos claros para lograr un transporte de ese paciente lo más expedito posible hacia el centro donde van a ofrecerle la resolución definitiva y esto estemos en Chile estemos en Colombia estemos donde sea en Estados Unidos esto debe ser así porque si bien se ha dicho y nosotros lo mencionamos también en alguna parte que el manejo del trauma está siendo cada vez menos quirúrgico lo que es verdad pero el manejo del trauma es esencialmente quirúrgico si no hay control anatómico del sangrado nada de lo que hagamos va a tener mayor efecto por lo tanto necesitamos tener nuestros cirujanos on board con este manejo necesitamos tener una comunicación muy fluida con nuestros cirujanos sobre todo si trabajamos en el centro o si vamos a recibir a ese paciente en el centro de cuidado definitivo donde deberían operarlo y cerrar la llave del sangrado volvemos al caso clínico y vamos a comenzar con el el tema de la renovación con fluido y por qué deberíamos tener cuidado ¿qué conductas se tomamos con este paciente? bueno hay que buscar el sitio del sangrado si el paciente está estable como comentamos puede ir a escáner si está inestable como es el caso de nuestro paciente se va a hacer fase seriado porque puede que se positivice en algún momento si en algún momento está positivo ese paciente está inestable de inmediato vamos a fijar la pelvis fijar la pelvis con un fijador de pelvis externo y nos vamos a apoyar con alguna radiografía en este caso creo que la única que tiene alguna algún sentido real es la radiografía de pelvis porque estamos pensando en que el sangrado está alrededor de el pentaneo o tiene una fractura de pelvis que está abierta y que están sangrando los plexos venosos y se va a iniciar la animación con volumen y aquí está el tema que vinimos a discutir algunas preguntas claves necesita volumen este paciente qué tipo de volumen necesita contra qué meta vamos a reanimar o le pongo volumen porque sí no van la clásica meta y que quedó bien plasmada en los comentarios de nuestra página de facebook es el tema de la presión arterial la animar contra presión arterial darle volumen para que tenga una presión sistórica al menos de 90 miro mercurio será eso tan así requiere realmente el paciente esto y por último qué más necesita el paciente que está en estas condiciones y que requiere ser reanimado la respuesta a todo esto el conjunto de la respuesta es lo que se conoce como resultación hemostática les insisto esto no es un concepto que se me ocurre a mí es un concepto relativamente nuevo dentro de la literatura de medicina de urgencia cirugía de trauma y cuidados críticos si uno fuera de la vieja escuela y seguimos reanimando a nuestros pacientes con basándose en curso envasado la TLS nos recomienda suero fisiológico ringer lactato dos litros hasta que la presión arterial sea normal si el paciente persiste hipotenso recién pasamos a glóbulos rojos y desde el punto de vista del plasma propone un approach que es paciente específico eso significa esperar los exámenes y corregir según las alteraciones que tenga el paciente y en realidad este approach está demostrado actualmente que no es suficiente es malo el paciente muchas veces no requiere primero que nada no requiere que normalicemos su presión arterial la hipotensión y enfrentar a estos pacientes por números tratar de ponerle grado 1 grado 2 grado 3 no tiene ningún sentido porque son números todos los pacientes son distintos un paciente puede tener 90-60 pero ser un cabrón joven de 20 años sin ningún antecedente que lo atropellaron o ser un paciente cardioparacolonario insuficiente renal crónico que iba cruzando su diálisis y lo atropellaron y tener los mismos 90-60 de presión independiente que el número sea igual la fisiopatología que están viviendo esos pacientes es completamente distinto por lo tanto enfrentar a estos pacientes por números es un error el approach paciente específico es el tema de mandar laboratorio esperar y corregir tiene algún sentido pero estamos yendo muy atrás estamos quedando muy atrás con la reanimación estamos actuando estamos reaccionando no estamos actuando en prevención no estamos reanimando estamos reaccionando a lo que el paciente ya tiene y así es mucho más difícil que nuestro paciente tenga una buena respuesta hay alguna evidencia animal o sea hay alguna evidencia de que estamos reanimando mal a los pacientes y la verdad es que si vamos a partir con la más básica que es la evidencia animal hay un montón de modelos animales que muestran que reanimar o sea para tener una presión arterial normal tiene en estos pacientes en estos animales una mayor mortalidad y un mayor sangrado o sea si yo el paciente sangra pierda intravascular si yo trato de reemplazar ese intravascular con suelo fisiológico o con cristaloide es cierto que voy a lograr y yo puedo lograr mediante esta intervención lograr presiones arteriales normales pero a costa de una mayor mortalidad y un mayor sangrado o sea tengo un paciente con buena presión pero que se me va a morir más y va a sangrar más hay modelos de cerdo muchos hay modelos en rata donde les cortan la cola y les producen un choque hemorragico y los van reanimando y hay modelos en oveja etc hay varios modelos les insisto y abajo les dejo una referencia de un buen resumen de los distintos de la distinta evidencia desde el punto de vista animal en la reanimación del choque hemorragico ¿por qué está la IDD ahí? y es porque el modelo de las ovejas por ejemplo es un modelo de sangrado pulmonar ¿ya? sangrado venoso pulmonar que fue la causa de muerte de la IDD y recuerden que fue bastante criticado el manejo de la IDD en la escena porque como esto pasó en Europa tienen este concepto de el stay and play más que el common run y se quedaron mucho tiempo con ella en la escena tratando de reanimarla antes de trasladarla ¿ya? si la hubieran trasladado de forma precoz quizá hubiera llegado a su pabellón y ella estaría viva en este momento no tenemos como saberlo por supuesto pero ella murió de un sangrado de una hemorragia pulmonar venosa ¿qué pasa en humanos? este es un trabajo del año 94 está publicado en New England del doctor Bickel y es el Mattox trial ¿ya? que se llevó a cabo en Houston son casi 600 pacientes es trauma penetrante tura condominal solo trauma penetrante ¿ya? por lo tanto es un escenario distinto al trauma contuso o al trauma cerrado y los pacientes fueron randomizados a fluidos versus no fluidos antes de llegar a pabellón ¿ya? o sea el paciente llega choquemos ras hipotesis un trauma penetrante se randomizaron a el paciente que llega a esas condiciones va directo a pabellón o el paciente que llega a esas condiciones se parte de reanimación con fluidos en el servicio de urgencia y después llega a pabellón hubo una diferencia de 2 litros de suelo fisiológico entre ambos grupos y lo que es tremendamente interesante es que hubo una sobrevida o sea una diferencia en la sobrevida los pacientes que entraron directo al pabellón tuvieron una sobrevida del 70% los pacientes que recibieron fluidos y se manejaron en el servicio de urgencia antes de ir a pabellón tuvieron una sobrevida del 62% que fue significativo uno puede decir bueno que los tromos penetrantes son escenarios completamente distintas sí, es cierto pero es la primera evidencia que donde se es uno de los primeros trabajos donde muestra que los pacientes que recibieron más volumen en vez de andar mejor anduvieron peor este trabajo es súper importante año 2002 doctor Dutton que es el mismo de la charla que les dejamos el link y son 110 pacientes fueron randomizados esto es trauma penetrante y trauma cerrado ya dejaron fuera los pacientes con TEC son pacientes jóvenes ya por lo tanto es el mejor escenario entre comillas de reanimación los pacientes fueron randomizados a una reanimación para mantener una presión arterial media sobre 100 versus tener una PAM de alrededor de 80 es muy interesante este trabajo porque lo primero que comenta Dutton que se dieron cuenta es lo difícil que es evitar reanimar al paciente aunque esté hipotenso lo que le costó lograr que la gente pudiera seguir el protocolo propuesto por esta compulsión casi a tratar de subir la presión arterial y vieron que no hubo ninguna diferencia en la mortalidad entre estos dos grupos entre los que fueron reanimados a presión arterial media sobre 100 versus los que fueron reanimados a presión arterial media alrededor de 80 ninguna diferencia por lo tanto pese a ser un estudio negativo donde la intervención no demostró ser mejor que el control cambió la práctica clínica porque se dieron cuenta por primera vez de que parece que no es tan necesario esforzarse para mantener una presión arterial media sobre 100 versus dejar al paciente con 80 los pacientes recibieron menos menos volumen recibieron los que se reanimaron por supuesto con presión arterial media de 80 recibieron menos volumen recibieron menos productos sanguíneos y los pacientes no se murieron más por lo tanto es un estudio negativo pero que cambió la práctica clínica por lo tanto existe evidencia suficiente como para no reanimar contra la presión arterial en los pacientes que están sangrando insisto reponemos el intrascular si es cierto logramos que sube la presión pero los pacientes sangran más se mueren más más que el número parece ser mejor la perfusión y en este caso menos parece ser mejor vamos a comentar el problema o por qué se produce esto en realidad el primer problema pacientes sin potencia nosotros decimos bueno tenemos que mantenerlo con presiones arteriales buenas porque la perfusión de los órganos etc pasamos cargas de volumen ¿qué logramos con esto? logramos que el paciente se modiluye porque cuando hablamos de volumen estamos usando en prácticamente todos los centros suerofisiológicos algunos ringue algunos más con más recursos quiere decir usar coloide siempre que no tiene ningún sentido porque no han demostrado ningún beneficio y si más efecto adverso pero si utilizamos estos volúmenes o sea estos fluidos vamos a producir en modo dilución y efectivamente la presión arterial va a aumentar al aumentar la presión arterial va por aumento de la presión hidrostática en el intravascular efectivamente va a aumentar el sangrado el paciente va a sangrar de nuevo y eso va a producir hipotensión caemos en este círculo vicioso y finalmente el que la apaga es el paciente y el segundo problema de esta famosa triada del trauma que es hipotemia acuropatía y acidosis que también es muy mala para el paciente y termina finalmente en muerte pero uno de los conceptos que quiero transmitirles también es que en realidad esto parece ser bastante más complejo se ha descrito en un trabajo del año 2008 donde está Darren también involucrado se ha descrito una coagulopatía aguda del trauma o sea ya no es solamente la acidosis ya no es solamente la hipotermia sino que hay un montón de factores que van a influir en la coagulopatía y uno de estos es que producto del trauma en sí se produce una activación de la cascada de coagulación de cascada inflamatoria que se traduce en una coagulopatía aguda aunque hagamos todo perfecto aunque el paciente no esté acidótico aunque nos preocupemos la temperatura aunque reanimemos con en forma impecable con glóbulos rojos plasma plaqueta en la relación uno de uno a uno aunque hagamos todo eso perfecto solo por el hecho de tener un trauma mayor se desencadenan mecanismos que terminan con la coagulopatía les recomiendo que lean este trabajo porque es muy bueno y es una revisión de los mecanismos por los cuales se produce la coagulopatía del trauma en este contexto nace un nuevo concepto y uno de ellos es la resucitación hemostática que hemos estado conversando la hipotensión permisiva cirugía en control de daño y coagulopatía igual trauma todo esto son conceptos relativamente nuevos dentro de la literatura de las especialidades que manejan el trauma y nosotros estamos discutiendo la resucitación hemostática parece ser que los fluidos no ayuda pero que pasa si en realidad lo que estamos haciendo es que estamos dando el fluido equivocado hay que reanimar a los pacientes si no puedo dejarlo con presión arterial media de 40 estoy de acuerdo por lo tanto que pasa si en realidad no es que no tenemos que hacer nada sino que estamos entregando o estamos dando al paciente el fluido equivocado desde el punto de este concepto la resucitación hemostática es que en un paciente que ha sufrido trauma que está sangrando no debemos aportar ningún fluido que nos ayuda a la coagulación o que transporte oxígeno yo sé que suena bonito yo sé que en la práctica es muy difícil hacerlo pero bueno una cosa es lo que podemos hacer y otra cosa es lo que está demostrado que es bueno y sirve para el paciente trataremos de llegar a un punto intermedio porque estoy de acuerdo en que la teoría pura no sirve pero no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque no le estamos ayudando a nuestro paciente tendremos que buscar la manera de tratar de acercar este nuevo concepto a nuestro paciente que ha sufrido trauma la idea es aportar glóbulos rojos más plaquetas más plasma fresco en relación uno a uno a uno ¿de dónde viene esto? y en realidad una de las pocas y quizás la única cosa buena que tienen los conflictos armados la medicina de guerra es que lleva o sea la guerra en el fondo los conflictos bélicos es que históricamente siempre llevan avances en la medicina y particularmente en la medicina del trauma en los cuidados del trauma este concepto se inicia en el mundo militar pero hay que tener algunas cosas claras y que hacen difícil extrapolar la evidencia si fuera solamente militar a nuestro escenario y es que los militares son verdaderos bancos de sangre andantes dentro de los tags que tienen colgando en el cuello los militares está alguna información de ellos y dentro de la información está el grupo sanguíneo por ejemplo en periodos de guerra si yo recibo un soldado herido que está sangrando digo bueno necesito seis donantes O negativos o O positivo o AB positivo y se buscan en los tags del cuello y ese paciente dona 500 o dora una unidad de sangre completa que se transfunde de forma inmediata al soldado herido por lo tanto es un escenario un poco distinto a lo que nosotros podemos hacer en nuestros hospitales y no sabemos si esto es completamente extrapolable a la población civil el conflicto en Afganistán reciente es el que ha tenido menor muerto desde el punto de vista de soldados en Estados Unidos y fue el primero donde se utilizó este 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 approach Dutton mirando la evidencia desde el punto de vista militar crea esta relación uno es a uno es a uno tratando de reproducir en cierto modo esta experiencia militar y el transfundir sangre completa por muy obediente que sean mis pacientes y mucho que quieran ayudar yo cuando recibo un trauma no puedo salir a la sala de espera y decir miren necesito cuatro donantes a positivo que se pongan aquí en fila porque les voy a sacar 500 cc de sangre porque no se puede hacer eso sencillamente en este contexto tengan en consideración que pese a que hagamos todo nuestro esfuerzo y hagamos esta relación no es igual a pasar sangre fresca terminamos dando sangre que apenas es compatible con la vida y no sabemos si estos datos militares se van o se pueden extrapolar a la población civil lo que si es que parece mantenerse el beneficio incluso cuando sacamos todos los estudios que vienen todos los estudios de resultación hemostática que vienen desde el mundo militar pero es algo que está en discusión aún este ejercicio es súper ejemplificador lo hace Dato también si uno toma lo que dona un donante son 500 cc de sangre y eso va a tener un hematocrito entre 38 y 50% las plaquetas entre 150 mil y 400 mil y va a tener un porcentaje de actividad de los factores de coagulación del 100% ¿qué pasa cuando uno dona esa sangre? esa unidad yo le pongo 150 ml anticoagulante la centrifugo y saco tres unidades distintas una unidad de glóbulo rojo una unidad de plasma y una unidad de plaquetas ahí están los hematocritos ya la unidad de plasma se pierde cierto grado de actividad los factores de coagulación y las plaquetas vamos perdiendo plaquetas si yo ingreso al paciente trato de recrear esta experiencia militar y transfundo en la relación uno es a uno es a uno lo que voy a tener finalmente es un fluido con un hematocrito de 29% con 80 mil plaquetas con actividad de la coagulación de un 65% comparada con el 100% del donante inicial y ya no 500 ml sino 675 ml por lo tanto aquí es sangre que apenas es compatible con la vida el mensaje aquí es que incluso si hacemos todo nuestro esfuerzo igual lo que estamos entregando se aleja a lo que el paciente realmente necesita es mucho más cercano a lo que le estoy aportando si es que le entrego fisiológico o ringer o peor aún coloide es mucho más cercano pero no nos engañemos y no creamos que estamos haciendo lo estupendo porque no es así concepto básico aquí la unidad que yo saco es distinto a la unidad que yo separo desde el punto de los estudios hay múltiples estudios que demuestran beneficio la mayoría son respectivos la mayoría vienen del mundo militar y muchos de ellos tienen un montón de problemas estadísticos hay solo uno prospectivo que si demuestra beneficio y lo vamos a les vamos a mostrar más adelante la evidencia beneficio el beneficio real se ha logrado demostrar en pacientes que han sufrido o pacientes que reciben el recambio de un volumen sanguíneo total y eso es entre 8 a 10 unidades de glóbulo rojo en 24 horas quien entra a este manejo como vamos a predecir quien va a sangrar una olema en 24 horas es complejo no podemos meter a todos los pacientes a este manejo hay que tratar de elegir bien al paciente que lo requiere y el paciente que se beneficia como les digo es el paciente que recibe 10 unidades de glóbulo rojo en 24 horas es difícil saber eso si quien va a ser este paciente como les dije hay un montón y han probado distintas relaciones de transfusión uno es a uno es a uno uno es a uno uno es a dos etc y este estudio es del año 2012 y es una es una revisión en el fondo de los distintos estudios que tratan de que ven este tema están separados aquí por las distintas relaciones que estudian y si juntamos todos los estudios fíjense que todos los trabajos beneficios salvo un par aquí que travesen la línea del uno donde efectivamente no habría mayor beneficio no es posible decir que hay un beneficio hay una tendencia pero pudiera ser efecto del azar todo el resto de los trabajos tienden a beneficiar la reanimación con hemoderivados versus la reanimación tradicional o habitual por lo tanto existe evidencia existe múltiples trabajos que apoyan este enfrentamiento al paciente con choque hemorrágico no deberíamos estarlo reanimando con suero fisiológico deberíamos estarlo reanimando con productos sanguínicos como les comenté inicialmente lo más difícil es tener la bola de cristal y tratar de definir quién se beneficia de este approach y la respuesta es fácil porque en los estudios que se han publicado si uno los revisa el beneficio es claro en los pacientes que reciben transmusión masiva ojo estamos hablando de beneficio en mortalidad y este beneficio está definido como el paciente que tiene transfusión masiva está definida como el paciente que recibe 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas ahora cómo hacemos para predecir quién va a ser este paciente y aquí a manera de ejemplo les traje 5 estudios que son 5 scores distintos para tratar de efectivamente predecir quién va a requerir transfusión masiva si existen por supuesto el concepto básico si existen 5 herramientas distintas para un mismo objetivo significa que ninguna de las herramientas sirve y esto no deja de ser verdad en este caso todos estos scores tienen una alta sensibilidad pero con una especificidad que es inaceptablemente baja ¿por qué es tan complejo? vamos a revisar uno de los scores bueno este es otra referencia para que la bajen y lean estudien y que habla de los distintos scores de distintos scores predictivos para ver qué paciente va a requerir una transfusión masiva en realidad la conclusión es que cualquiera de los 6 son igualmente malos vamos a revisar uno en particular que es el touch score miren los criterios de ingreso o los criterios que considera presión arterial sistólica menos de 100 frecuencia cardíaca menos de 120 o sea más de 120 o sea paciente en shock paciente que está sangrando cualquiera hemoglobina menos de 7 FASC positivo evidente fractura de huesos largo BISECS de menor a menos 10 o INR de mayor a 1,5 en realidad si uno mira los criterios las reacciones o sea cualquier paciente que está sangrando cumple estos criterios y no todos los pacientes necesitan un protocolo de transfusión masiva yo por ejemplo si tengo un trauma penetrante abdominal y bueno me atacaron con un cuchillo y me rompieron el intestino y tengo una arteria ahí sangrando chica tengo un hemoperidoneo de 2 litros ese paciente necesita probablemente transfusión masiva no necesita que vaya a pabellón lo antes posible cierren la llave reparen y salgan si yo cierro sangrado el paciente sangró 2 litros y nada más ese paciente no va a seguir requiriendo más glóbulos rojos por lo tanto no tiene mucho sentido ingresarlo a un protocolo de transfusión masiva porque el paciente no se va a beneficiar por otro lado un paciente que tiene una fractura de pelvis abierta que está sangrando de los plexos venosos aunque yo meta a ese paciente a pabellón no voy a ser capaz de manejar bien el sangrado ese paciente necesita en geografía que habitualmente se demora en estar listo ese paciente lo que se demora en estar listo la geografía va a seguir sangrando necesite ese paciente que yo inicie protocolo de transfusión masiva probablemente sí porque yo tengo que adelantarme a el curso clínico y probablemente ese paciente va a requerir varias unidades de sangre porque va a seguir sangrando por algunas horas hasta que yo logre el control anatómico del sangrado ¿qué más necesita el paciente? ¿basta con glóbulos rojos plasma y plaqueta o necesita algo más? y sí necesitamos algunas cosas más acuérdense del calcio si yo transfundo a este paciente le doy 10 unidades de glóbulos rojos recuerden que este tiene citrato y el citrato diluye y quela el calcio por lo tanto necesitamos reponer calcio gluconato cloruro idealmente cloruro porque aporta más potasio o sea aporta más calcio pero si no tienen cloruro el gluconato está bien controlarlo al menos lograr niveles normales de calcio aquí algunos dicen no hay que controlar el calcio y según eso aportar en realidad los efectos adversos que tienen el calcio son mínimos y el beneficio que pueden tener es muy grande el calcio se usa como cofactor para agugulación y además recuerden que es un inotropo positivo importante se usa como cofactor en múltiples procesos celulares por lo tanto es necesario tener calcio dando vuelta ¿qué otro producto considera la revelación hemostática? el factor 7 no utiliza biologías el factor 7 no tiene cabida desde el punto de vista del manejo de urgencia de un paciente en choque hemorrágico no hay absolutamente ningún trabajo que demuestre beneficio en mortalidad no sirve el factor 7 si es que hay acidosis hipotermia o si la resultación ha sido inadecuada por lo tanto no es ninguna magia no soluciona ningún problema y lo que es peor porque si fuera barato en realidad da un poco lo mismo no da lo mismo en realidad pero uno pudiera ser más proclivo utilizarlo pero cuesta un dólar por microgramos y la dosis inicial son 100 microgramos por kilo actualmente de dosis inicial estamos hablando de 7000 microgramos que son 7000 dólares o sea yo con mi peso quedo en la ruina si es que alguien decide ponerme factor 7 la industria ha tratado de meterlo muy fuertemente por lo tanto hay un montón de estudios que dicen no si es efectivo y sirve pero el último estudio o el estudio más serio que es este del año 2010 que es el control trial finalmente concluye y nuevamente están dos datos aquí metidos nuevamente o sea finalmente concluye que el novo 7 o el factor 7 no tiene ningún beneficio demostrado y que si bien sea lo o sea hay una disminución del como se llama del leak o sea de estos pacientes que sangran sangrado venoso y distintos lechos y al pasar novo 7 incluso en pabellón se ha visto que disminuye este leak este sangrado y no se ha logrado demostrar ningún efecto ningún outcome ningún no se ha perdón no se ha logrado demostrar que mejore ningún outcome significativo no mejora mortalidad no disminuye los diagnosi etcétera por lo tanto no utilicemos factor 7 al menos desde la urgencia los concentrados de protombina en europa se está usando el de 4 factor en eeuu se usa el de 3 ahora recientemente se está usando el de 4 también la diferencia entre los dos es el factor 7 actualmente son de elección para regresar la anticoagulación son seguros son limpios son caros pero no tanto menos caros que el factor 7 y si tienen evidencia detrás que dicen que son buenos por lo tanto si los tienen deberían usarlo que otros productos podemos utilizar el ácido tranexámico un gramo en bolo y después uno en gramo cada 8 horas hay controversias con este trabajo que es el CRASH 2 un trabajo en realidad que tiene problemas desde el punto de vista metodológico pero es un medicamento que es extremadamente barato extremadamente barato les aseguro que todos tienen en su servicio de urgencia está disponible y no tiene efectos adversos demostrados el efecto benéfico que se demostró fue en mortalidad que es un outcome duro no está claro cómo funciona y no baja el uso de productos sanguíneos mi mensaje mi opinión es úsenlo si lo tienen disponible úsenlo no le va a ser mal al paciente y si pudiera tener un beneficio en mortalidad por lo tanto no utilicemos fluidos que no coagulen o transporten oxígeno usemos estos productos sanguíneos en relación uno es a uno es a uno preocúpense del calcio y conocer que otros coayudantes tenemos no se dejen marear por la industria saquen el factor 7 desde el punto de vista de la reanimación tenemos un nuevo problema ¿ya? ¿por qué? porque parece que encontramos el fluido mejor que los cristaloides y ¿ahora qué hacemos? ¿cuánto pasamos? ¿cómo pasamos? ¿y para quién lo pasamos? lo clásico era reanimar con presión arterial que dijimos ya que se ha demostrado que claramente no es lo ideal aumenta la pérdida de sangre aumenta el uso de productos sanguíneos barra los coágulos que el cuerpo normalmente logra hacer por lo tanto no reanimemos contra presión arterial este hombre es el doctor canon esta es una publicación del año 1919 y este doctor es cirujano dice que la inyección de un fluido que va a aumentar la presión arterial es peligrosa y tiene reviste problemas en sí mismo ¿ya? si la presión se eleva antes de que el cirujano esté listo para chequear y controlar cualquier sangrado que pudiera llevarse a cabo la sangre que o sea que se necesita puede ser perdida ¿ya? desde el año 1919 el doctor canon nos dice que no elevemos la presión arterial porque si elevamos la presión arterial paciente va a sangrar más y no tenemos un equipo de cirugía que esté listo ahí para controlar el sangrado vamos a meter a nuestros pacientes más problemas y vamos a perder sangre que como él bien dice en estas situaciones se necesita y bastante esto es del M-Crit y es solo para mostrarles tratar de ilustrarles el concepto de hipotensión permisiva todos estos son imágenes de la circulación periférica de estos pacientes todos tienen una presión arterial media de 65 el primero está normal el segundo está séptico está bien vasodilatado pero el número es 65 y los últimos dos son pacientes que han sufrido trauma el primero está sangrando el segundo está bien reanimado esa es la diferencia un paciente con trauma que está vaso contraído con una PAM de 65 está hipoperfundido probablemente requiere volumen ¿qué volumen? plasma glóbulos rojos plaqueta no requiere fisiológico no requiere cristaloides no requiere coloides requiere algún fluido que sea capaz de aportar con la coagulación o algún fluido que sea capaz de transportar oxígeno versus el paciente con PAM de 65 que está no vasopléjico o sea no vasocontraído sino que está normal ese paciente no necesita nada no necesita fisiológico no necesita sangre no necesita plasma no necesita nada ese paciente está pese a tener una PAM de 65 está bien perfundido por lo tanto no requiere mayor intervención lo mismo vasocontraído está en qué vacío necesita reanimación reanimación con qué glóbulos rojos plasma plaqueta no tienen nada porque están en el centro que deriva de acuerdo pueden pasarle un 500 de fisiológico 1000 de fisiológico pero no más que eso lo suficiente como para elevar un poco esa esa intravascular lograr perfundir corazón y cerebro en la etapa inicial no necesitamos mucho más que eso y que ese paciente logre llegar a su destino final donde le van a solucionar el problema pero no pierdan tiempo tratando de normalizar números y se queden con el paciente tratando de reanimarlo en su centro donde no pueden ofrecerle un cuidado definitivo por lo tanto el approach que nos propone el doctor Weingart en esta charla sobre el mismo tema es buscar o apuntar a una PAM de 65 60 65 más perfusión con un buen control del dolor y una buena sedación esto es súper básico importante muchas veces nos esforzamos en pasar volumen 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 y nadie se preocupa de la analgesia nadie se preocupa de la sedación la analgesia y la o sea el dolor y la agitación va a producir descargas de caricolamina que va a producir mayor taquicardia mayor vasoconstricción y va a colaborar con empeorar el estado de shock del paciente ya por lo tanto muchas veces logrando un buen control del dolor y una buena sedación el paciente es todo lo que requiere no requerimos ningún volumen más ni hacernos problemas con qué le va a pasar fisiológico cristaloide coloide sangre solamente controlando el dolor y sedando al paciente uno puede lograr buenas perfusiones la tendencia actual es más que el número de presión importa la perfusión el doctor Dunham intercala bolos de fluido y eso pasa 200 cc entre globulo rojo y plasma intercalados con bolos de fentanil para mantener presiones que sean mínimamente adecuadas y esto es lograr una perfusión a la menor presión posible llenando el estanque pero manteniendo la hipotensión en este approach si es solo experiencia experiencia de él una experiencia mía de nuevo y no hay evidencia dura detrás de este bolos de fluido con opioides para el manejo de los pacientes pero el doctor Dunham trabajó un montón de tiempo en el en Maryland en el shock trauma center donde efectivamente se manejan un montón de pacientes es un centro muy especial donde se maneja mucho trauma es un centro de derivación altamente especificado como no hay otro en el mundo donde se maneja un volumen de trauma que es tremendamente superior a cualquier parte del mundo por lo tanto experiencia tiene nuestro caso clínico esta es la hipoterminaria esta es la radiografía tiene una fractura de pelvis abierta está fíjense atrás la sacroiliaca a la derecha está completamente abierta igual que la sínfisis no tiene fracturas evidentes pero tiene la pelvis abierta hay que fijar la pelvis y este paciente está sangrando de los plexos venosos requiere una geografía para ir a controlar el sangrado que estará disponible dentro de 4 horas hay que poner un fijador de pelvis externo partimos con glóbulos rojos más plasma más plaqueta no vamos a darle cristaloides ni coloides vamos a darle calcio y vamos a intentar mantener una presión arterial media alrededor de 65 balanceando perfusión y riesgo de mayor sangrado la idea no es que tenga una PAM de 100 para que el sangrado de noceso se haga chorro sino que logremos mantener una presión mínima alrededor de 65 siempre y cuando no sacrifiquemos la perfusión no es fácil hay que tener experiencia pero eso es lo que deberíamos hacer por lo tanto y para terminar insistir en las conclusiones lo primero en trauma es identificar al paciente en shock y ver de donde sangra segundo si no logramos un control anatómico del sangrado nada de lo que hemos conversado vale la pena ni reanimación nemostática ni gastarse el vasco de sangre ni todo el calcio si es que no logramos cerrar la llave el paciente que no se logra cerrar la llave va a morir finalmente es tremendamente importante tener a nuestro equipo de cirugía de nuestro lado en este punto y hacer que estos pacientes vayan a pabellón cuando tengamos que reanimar un paciente politraumatizado en shock asumamos que hemorrágico y no le demos nada que no ayude a coagular o a transportar oxígeno les insisto si están si están en un centro de derivación que es un centro de atención primaria no tienen muchos recursos bueno enfoquen su esfuerzo en diagnosticar rápidamente alguna lesión que comprometa la vida dentro del próximo minuto un neumotórax por ejemplo si no es así el paciente está hipotenso está mal profundido necesitan transfundir o sea necesitan reanimarlo para transfundirlo bien pásenle un litro fisiológico y agarran a ese paciente y llévenselo sáquenlo de ahí porque no van a poder hacer mucho más con ese paciente no pierdan tiempo en tomarle exámenes en hacer más cosas porque no tiene mucho sentido ese paciente necesita estar en un lugar donde le puedan ofrecer el control anatomico desangrado si no es así ese paciente finalmente va a tener un mal outgang den calcio acuérdense del calcio no reanimemos contra presión reanimemos contra perfusión si trabajan y se desempeñan en un hospital pequeño o en nivel primario o secundario de atención identifiquen las lesiones críticas y sus esfuerzos deben estar enfocados en el traslado precoz de ese paciente hacia un cuidado definitivo si trabajan en un hospital de cuidado definitivo deben tener un protocolo de transfusión masiva deben conocer los conceptos de hipotensión permisiva deben conversar con su equipo de cirugía para discutir la cirugía contra el daño y deben tener un equipo de UCI deben tener un equipo de prehospitalario deben tener un equipo en banco de sangre que estén familiarizados con este nuevo concepto de reanimación balanceada y los esfuerzos deben ser conjuntos si uno de estos actores falla sobre todo en el hospital de cuidado definitivo todos los esfuerzos que hagamos no sirven de mucho y el paciente no se va a beneficiar de este manejo por lo tanto es una tarea que es compleja pero que somos nosotros los llamados a empezar a hacer ruido con esto empezar a generar conciencia al menos como les decía en los posts el primer paso es darse cuenta que estamos haciendo las cosas mal si no nos damos cuenta y asumimos que las cosas estamos haciéndolas mal no vamos a cambiar nunca y nos vamos a quedar tranquilos o nos vamos a escudar en que no pero es que yo no tengo sangre así que no puedo hacer nada le sigo pasando 20 litros fisiológicos antes de mandarlo no no es así tampoco es que no el paciente está con una PAM de 40 así que me dijeron que no le pasara nada no le va a pasar nada lo voy a trasladar con PAM de 40 tampoco es así la medicina no es fácil por ahí alguien puso que la medicina no siempre 2 más 2 es 4 en la medicina nunca 2 más 2 es 4 cada uno de estos pacientes es un paciente único y que requiere un manejo ajustado a lo que el paciente necesita les insisto si nos llevamos por número nos vamos a equivocar una PAM una presión de 30 en media de 50 es tolerada completamente distinto en un paciente joven sano 20 años que en un paciente de 80 que a nivel agarronario es suficiente renal crónico o en una mujer hipótica de 60 años es un error guiarse por los números y por recetas de cocina hay que tratar de ver que es lo que el paciente necesita y como yo le entrego a ese paciente lo que necesita una cosa distinta es lo que se puede hacer yo trabajo en dos centros uno privado uno público y en los dos se puede hacer este approach de transfusión pasiva no es fácil hay que pelearse con todo el mundo hay que llenar papeles hay que firmar pero si uno está convencido de que eso es lo mejor para el paciente yo estoy dispuesto a mamarme y a pasar por todo ese proceso para que el paciente reciba lo que yo creo que es mejor para el paciente y aquí hay un sesgo personal pero un sesgo personal que está fundado en evidencia en estudio y en mal que mal ya 6 años de trabajar en servicios de urgencia de alta complejidad es cierto nunca he trabajado en un centro de salud primaria hubo un nivel de atención secundaria siempre he trabajado en los hospitales de derivación pero eso hace que te expongas en forma muy frecuente a pacientes muy graves y vas ganando experiencia rápidamente si esa experiencia la haces consciente y la asocias a el estudio de la literatura disponible créeme que en poco tiempo vas a tener una idea te vas a hacer una idea de qué es lo que tú crees que es mejor para el paciente y cuándo necesita volumen y cuándo no necesita volumen y cuándo necesito hacer la imagen y cuándo necesito hinchar al cirujano para que lo lleve a pabellón etc bueno amigos espero que les haya sido de utilidad estoy realmente contento con el nivel de reacciones que generó este post así que la invitación es a que nos sigan escuchando que sigan siendo escépticos traten de no creerse de no aceptar el sí porque sí o el no porque no háganse una opinión formada de todos los temas que hemos ido discutiendo un abrazo nos vemos la próxima chau 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 chau